Bueno, realmente fue todo, dicen los compañeros, es todo. No es la falta de comunicación de la secretaria hacia todos los sindicalizados, ¿no? Realmente no tuvo ninguna solución a ninguno de los problemas que se necesitaron en cada una de las áreas del hospital y de foráneos. No hubo solución alguna. Esa es una y lleva pues tres revisiones, tres de tres, como dicen mis compañeros, perdidas, ¿no? Y le solicitamos nosotros como comisión de vigilancia, le hicimos saber, ahora sí, por oficios, que nos diera una explicación del por qué lo declaraban competente en nuestras revisiones. Más que nada es donde ya afectó los bolsillos de todos, ¿no? Estamos hablando que somos más de dos mil trabajadores, dos mil familias afectadas. Y lo ha pegado con todo y nos está pegando mucho en cuestión de la economía. Tengo entendido que tienen ya en puerta en este mes precisamente la revisión contractual. ¿Ustedes ya tienen un tope o una cifra de propuesta a revisión? De hecho, venció, venció el, ahora sí, la fecha límite para las negociaciones, el día 13 de octubre. Es por eso que siguieron toda la inconformidad que hay por base, ahora sí que de la base trabajadora, porque ya venció, ya venció ese plazo, ya no hay negociación alguna. Se comentaba dentro de las participaciones que hubieron en la asamblea de hoy que hay una intención de la dirección general de cambiar algunas partes del contrato colectivo de trabajo. ¿A qué se refiere? Como toda negociación, ¿no? El comité ejecutivo va a llevar su pliego petitorio por parte de la base trabajadora y obviamente que nuestro instituto pues también tiene sus propuestas. Y esa es una negociación. De que quiera cambiar es nulo porque, vuelvo a repetir, le declararon competente ese pliego petitorio. Y mientras no esté, ahora sí, que lo decida algún tribunal, pues no hay negociación alguna. Por lo tanto, pues no hay cambio al contrato colectivo. ¿Cuál es el llamado que hará usted a la totalidad de los sindicalizados? ¿Cuál es el llamado? Precisamente ahorita eso es estrabar el incremento salarial que tenemos en Puente Yes para que nos lo hubieran aplicado en esta quincena. ¿De cuánto es, perdón? El incremento que el doctor da es el 5.5 directo al salario y otras dos prestaciones por ahí. Todavía no se destraba porque pues ella no ha firmado en esta situación.